Yo canto para Estás ciega mi mirada Sin tu luz Yo canto para abrazarte Porque encenderte ya no me basta Yo canto para librarme De las cadenas negras de ideas y palabras Que trazan una línea en el agua Dividiendo lo indivisible Yo soy yo Uno y uno y uno y uno Una y uno y uno Hay todo para mí Uno y uno y uno en uno y uno a uno y todo en uno en ti Yo canto para escucharte porque tu voz es la melodía Yo canto para alumbrarte en incontables nombres y rostros y señales La gota de agua, el pan, los trigales reflejando en cada espiga todo el sol Reflejando en cada espía todo el sol Reflejando en cada espía todo el sol Uno y uno y uno en uno y uno a uno y todo en uno en mí Uno y uno y uno y uno a uno y todo en uno en ti Uno y uno y uno y uno y uno a uno y todo en uno en ti ¡Gracias!